la hora de la muerte o sea creo que ha pasado estamos a miércoles 4 días después de la vela de boxeo que me dirás tú qué ganas tienes de volverte a dar de piñas ninguna contamos con un hándicap aparte de que césar es campeón del mundo campeón de europa kickboxing ha hecho campeón de españa de boxeo y es que el guante al ser tan grande no puede llegar a flexionar el codo con lo cual tienen que ser golpes volados el ring es tan pequeño que césar literalmente da un paso y recorre de un lado a otro hay una persona con la que voy a hacer un sparring con estos guantes de la verdad del año 2 yo no voy a decir quién es simplemente dejarlo en los comentarios y el que lo acierte le daré la solamente una persona que crees que es yuai yuai auron play chavales como sabéis legion me acompañó durante mi combate y para agradeceros todo el apoyo que me habéis dado vamos a sortear un portátil lenovo legion con lo último del mercado para participar es tan fácil como registrarlos en la comunidad legion que tenéis link en la descripción abajo encontraréis un et en azul claro tras rellenar vuestros datos incluís el código de referencia virus y de esa manera estaréis participando solamente es válido para españa pero si la cantidad de comentarios de este vídeo has reventar haremos uno para todo estos son 200 un guante de 16 onzas esto al cálculo proporcionar no sé cuánto es pero escúchame que es igual que un guante es un guante por dentro tiene la misma horna la horma es igual no me enciende y no me queda ni de oro me siento como un playmode eres un lego ah 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 todos los mensajes todos los retos no hay ninguna necesidad yo me pongo bucalito a la presa voy a poner el casco medieval que me puse para el combate en la pelea yo no tenia miedo pero cuando te encontraste a un gran cutan si vamos a saltos yo con estos y el ultimo acerto los cambiamos cuenta el motivo por el cual vamos a hacer un sparring tu y yo porque llevas faltandome tío y retandome tres meses, dos meses y medio marcandome dos meses y medio y un dia haremos guantes cuantas tengo guantes no se que tal te veo aqui y digo venga vamos a apuntar los guantes en el peso casi y... en cuanto peso estas? en el liga, no se chaa ahhh ahhh estoy solo en la esquina va, da mi una charla motivacional subete te ha hechao la vela de la frente cuidado eh todo, todo, todo asi que hay un poni doblado ahogando pase lo que pase John te quedas con el canal de Youtube els camines uuuu duuuu luoo ancor la nudo rap no tira mano mira mano Vicon honesta Se pone bien el mixto Bacala 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 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 1 10 Qué fuerte, que te muevas Corre por arriba Está fatal ¿Qué haces esa? ¡Vamos! 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 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, Víctor! ¡Sigue, Víctor! ¡Sigue, Víctor! ¡Sigue, Víctor! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!